Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la mata, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver los pibes si me ayudan con esto que dice. La Marta se mueve, para, se mueve, para, se mueve, para, se mueve, para, se mueve.